La Iglesia es noticia, que el Evangelio es noticia. Dios es noticia. Bienvenidos a la emisión 230 de Dios es noticia. Los invitamos a que nos acompañen a hacer un recorrido por la información más relevante de la Iglesia que peregrina en Puebla. Estos son los Título Live. Quinto Encuentro de Coordinación Pastoral Fiesta de San José en el Convento de las Carmelitas Descalzas Catedral de Puebla recibe la visita de San José Preparando el corazón para vivir la Semana Mayor Taller de Formación Pláticas cuaresmales para la vida consagrada Vamos con la información. Con gran alegría y entusiasmo, cerca de 700 jóvenes y familias pertenecientes al Movimiento Regnum Christi de la Congregación de los Legionarios de Cristo, acudieron el pasado sábado 23 de marzo a la Basílica Catedral de Puebla para participar en la Misa de Envío de la Misión de Semana Santa la cual fue presidida por el Arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa. Con el objeto de presentar el Proyecto General de Animación Pastoral marzo 2024-2025 y avanzar en su primera etapa para dar rumbo y fortalecer el estilo sinudal de la acción pastoral del Arquidiócesis de Puebla el pasado 20 de marzo se llevó a cabo el Encuentro de Coordinación de Pastoral la reunión tuvo lugar en la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe Volcanes y participaron vicarios episcopales, becanos, presidentes de comisiones coordinadores de dimensiones, representantes de la Curia Arzobispal y se contó con la presencia del Arzobispo de Puebla Monseñor Víctor Sánchez Espinosa y del Obispo Auxiliar Monseñor Tomás López Durán Con un espíritu de reflexión y unidad religiosos y religiosas de diferentes congregaciones participaron de las pláticas cuaresmales que les fueron impartidas en el Auditorio del Colegio Miguel Hidalgo por Monseñor Francisco Javier Martínez Castillo Obispo Auxiliar del Arquidiócesis de Puebla quien les llevó a profundizar sobre la necesidad de la conversión y a vivir la fraternidad en la vida consagrada El pasado 19 de marzo, fiesta de San José las hermanas Carmelitas Descalzas de San José y Santa Teresa celebraron de manera íntima y emotiva al patrón de la Iglesia Católica y patrón del monasterio de dicha congregación en la misa que se llevó a cabo en la capilla del convento y fue presidida por el presbítero licenciado Paulo Carvajal Ramos participaron algunos bienhechores y en un lugar especial y apartado de los demás las monjitas debido a que las Carmelitas Descalzas son un instituto religioso de carácter estrictamente contemplativo El pasado 16 de marzo en el marco de la fiesta de San José la Basílica Catedral de Puebla recibió la visita de la imagen que fue llevada en procesión desde la parroquia de San José ubicada en la 2 Norte en el centro de la ciudad Al día siguiente los fieles de la parroquia y la cofradía de los nazarenos participaron en la misa dominical que presidió Monseñor Tomás López Durán quien recordó las virtudes del padre adoptivo de Jesús e invitó a imitarlo Al finalizar la misa de 10 de la mañana retiraron la imagen del altar mayor y la regresaron en solemne procesión hacia la parroquia en medio de cantos y plegaria Del 11 al 15 de marzo en la parroquia de Jesús Obrero Amalucan se ofrecieron pláticas cuarismales que fueron impartidas por diferentes sacerdotes invitados además del párroco Jaime Vázquez y el vicario Alberto de la Cruz Los temas a reflexionar fueron cambiar de dirección y mentalidad escuchemos la voz de Dios no hagamos del templo de Dios un mercado Dios nos ama y transformándonos para dar fruto Uno de los objetivos de esta semana de preparación fue renovarse en el amor a Cristo y a los hermanos que sufren Del 14 de febrero al 15 de marzo en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe Volcanes se realizó el taller de formación para nuevos ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión en el que participaron 135 personas de manera presencial y 80 en línea pertenecientes a las diferentes parroquias del Arquidiocesis de Puebla para finalizar Monseñor Tomás López Durán Obispo Auxiliar de Puebla los felicitó y los animó a seguir más de cerca a Jesús explicando que la pastoral de la salud es una caricia de Dios una expresión de su ternura en los momentos más difíciles de las personas Hasta aquí la información Agradecemos nos hayan acompañado y los esperamos en la próxima edición de Dios es Noticia a la próxima edición 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 Gracias por ver el video.